¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más al canal, aquí os traigo un nuevo vídeo del Fortnite y vamos a echarle una partidita al nuevo modo que han puesto, hubo actualización ahora estos días y a ver qué tal se nos da, es el tiro Prefiero en solitario que no en escuadrón, la verdad, aunque me maten primero pero porque si no cada uno va a su bola, no hay comunicación, no hay nada o sea, esto sería un verdadero desastre así que vamos allá y vamos a darle un poco de caña a ver qué tal si nos sale una partida medianamente decente así que, así que a ver, vamos a ver vamos allá, esto saldrá en 6 segundos me están bailando aquí por lo que veo este modo tiene pinta de ser más relacionado con los francotiradores y bueno, todo un poquito de esto, a ver qué tal ya saltamos, ya según... según ya nos lo marca esto vibra ya solo, no sé vamos a ver vamos a ver, me parece a mí que van a llegar antes los demás que yo claro, es la ventaja que el que tiene... el que compra para el juego más cosas le darán que el que no da ni un duro obviamente vamos allá venga, bájate bien vamos a ver qué hay por aquí bueno, pues lo que hemos encontrado es una jodida granada de los cojones hablando mal porque, joder, vaya suerte que tengo de verdad bueno, un cofre, no está mal vale, vale vale, vale rifle de caza uy, uy, uy uff 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 vamos a echar otra porque esta fue una práctica mierda así de claro dios vaya concentración la verdad es que este juego me pone un poco de los nervios porque no sabes ni cómo van a actuar el otro, ni nada bueno, es un poco frenético, la verdad pero bueno, vamos a cambiar el modo sabemos que solo darle aquí rifles de caza y mierdas de estas así que vamos a poner el modo de siempre, en solitario y a ver si caemos en una zona donde hay bastante loot y podemos hacer una partidita bastante buena a ver porque, vamos ya no vuelvo a jugar más a ese modo joder cago en la mar en fin bueno, bueno, bueno la verdad es que en este juego ya te digo si ganar una partida uff sería un verdadero milagro pero bueno mientras tanto aquí estamos sin nada venga, que comience comience ya vamos allá a ver si esta partida no sale mejor porque vamos tengo una suerte del copón bajamos vinderboost vamos a ir para esta zona que no sé cómo se llama ahora que pone ahí parque de placer no sé qué placer entero placer entero joder vaya, la letra es minudina joder voy aquí por lo que veo es eso ay, mira ya van ya fueron cabrones aquí vale, otro mía vamos a ver uy, ya están a saco ya están a saco vamos a ver si encontramos escudo vamos a ver joder el que juega este juego de verdad tiene que chanar lo suyo de verdad ya se están dando de tiros pero a casco porro aquí ya bajó alguien sí ya lutearon esto ya joder sí, ya hay por aquí algo munición vale, vale, vale aquí ya lo cogieron todo estamos en el campo de batalla joder no tengo más uff he oído recargo por ahí mira escudo así nos da tiempo está por aquí al lado escopeta táctica pero ahí hay alguien a lo lejos hoy tenemos que ir al punto de de encuentro mira hasta con baile y todo venga venga chavales ala venga a vuestra jodida casa venga era ya mucho me han matado joder bueno pues nada ahí estaba el bueno había otro atrás algo así no sé que mucho no iba a aguantar tampoco pero bueno lo dicho despido el vídeo si es así darle like ahí reventar el botón de like ahí hasta que nos paséis suscribiros para ver más partidas como esta o similares o sea como estas mierdas prácticamente y nos vemos en otro vídeo chao